La ciudad de Dalcaue, dada sus condiciones de emplazamiento territorial, sirve como un punto de conexión entre las distintas rutas de transporte de los habitantes de la zona, septentrional de la isla de Chiloé con las islas del Mar Interior y la provincia de Palenco. De este modo, la ciudad recibe una cantidad considerable de flujos vehiculares y marítimos casi durante todo el año. Tomando esto en cuenta y conocidos los problemas de tránsito y dureza a la trama urbana de Dalcaue, se desarrolló el plan maestro titulado Bio-Reconectando Dalcaue, el cual tenía dentro de una de sus máximas el reconfigurar la trama urbana de esta ciudad con el fin de darle continuidad al borde costero y permitir el tránsito expedito de los flujos peatonales y vehiculares, a través de las vías reformuladas, para acoger la carga vehicular existente sin dejar de lado el rol protagónico del peatón en el espacio público. Bajo esta lógica, dentro de los equipamientos planteados en el Master Plan, está el terminal de buses de Dalcaue, ubicado en el sector centro-sur de la ciudad entre las vías Costanera y Freire, donde, por su ubicación, permite el desarrollo de espacios públicos junto con espacios comerciales, en paralelo al programa básico de rodoviario. Así también, se establece que, dada su cercanía con el borde costero, existe la oportunidad de expandir los alcances de esta intervención, convirtiéndola en un punto de tráfico intermodal entre los buses entrantes y salientes de Dalcaue y las embarcaciones que conectan con la ciudad y con las islas del mar interior Chilote, además de la provincia de Paldena. Expresado el interés de desarrollar el terminal de buses de Dalcaue a través de una faceta de estación intermodal, actuando como una interfaz de transporte entre el tránsito marítimo y el terrestre, se establece la justificación del emplazamiento. Esta se sustenta en la problemática existente de los múltiples flujos vehiculares relativos al transporte público interurbano, el cual se basa en un 75% en buses de mediana envergadura y en un 25% de buses de gran envergadura. Estos, en la actualidad, provienen en su mayoría de la ciudad de Castro, o sea, desde el sur, y de la ruta 5, o sea, desde el norte, lo que establece que un emplazamiento en el centro sur de la ciudad sería ideal. Así, el terreno seleccionado originalmente en la propuesta de Plan Maestro se considera como idóneo para el desarrollo de este equipamiento, dada su proximidad con la nueva avenida Freire y la nueva avenida Costanera, lo que permitiría el tránsito fluido de los vehículos sin interferir las dinámicas peatonales y el tránsito interno de Dalcaue, ya que estas vías tienen una envergadura suficiente para recibir a los buses, contando estas vías también con paños verdes que actúan como amortiguación acústica y ambiental en las rutas de los buses a través del tejido urbano. También, dentro del área seleccionada para la propuesta, existe un paño del espacio público que, dado su destino, posee grandes cantidades de elementos vegetales que permitiría amortiguar el impacto acústico y ambiental de los buses, dentro de los límites del terminal. Junto a lo anterior, la proximidad del terreno con el borde costero es un punto clave dentro de los parámetros que justifica la elección del emplazamiento, ya que permitiría el desarrollo de la faceta intermodal de esta terminal como un punto de conexión entre las comunicaciones terrestres y marítimas. Ahora bien, entendiendo la justificación del emplazamiento, también es necesario mencionar los actores, para los cuales está destinada la propuesta. Así, se establece que los actores principales que se consideran para la propuesta son todas las personas que transitan utilizando el transporte interurbano, el transporte marítimo o ambos, donde se busca unificar sus flujos a través de un único equipamiento. Paralelamente, otros actores serían personas habitantes de Alcaue quienes habiten en el sector centro-sur de la ciudad, que requieran áreas verdes y sectores de esparcimiento, junto con espacios comerciales de carácter local, tanto en espacios abiertos como en espacios protegidos de las condiciones climáticas. Habiendo expuesto las justificaciones para la selección del emplazamiento, ya expresado a los actores interesados en el espacio de la propuesta, se pretende anunciar los objetivos de esta, con el fin de establecer las directrices para el desarrollo del equipamiento y el espacio público en su conjunto, como un elemento unificado que pueda aportar a la calidad urbana y la vida de los habitantes de Alcaue. Así, se plantea un objetivo general, el cual sirve de máxima proyectual. Este es, desarrollar un equipamiento que permita una conexión entre los flujos terrestres interurbanos y marítimos, donde éste se establezca como un hit urbano con carácter de tránsito, espacio público y de comercio local, además de un punto de mitigación ambiental. Así, para lograr lo anterior, se establece una serie de cuatro objetivos específicos, los que permitirían desarrollar la propuesta actuando como las directrices del proyecto. Estos serían, primero, generar una separación física entre el espacio público y el espacio de maniobra de los buses, mitigando el impacto acústico y ambiental. Segundo, unificar los flujos terrestres con los marítimos a través de un elemento de equipamiento continuo. Tercero, potenciar espacios públicos adyacentes al equipamiento con el fin de brindar áreas verdes y desparcimiento de propósito general, actuando ésta como antesala al volumen principal de la terminal. Y cuarto, permitir el desarrollo de baños de amortiguación acústica y ambiental en torno al espacio de la terminal intermodal. De este modo, se plantea cinco estrategias de diseño para lograr la propuesta. Estas serían las siguientes. Primero, el emplazamiento al centro de la manzana planteando un volumen en B corta, de cara al sur, con el fin de corregir geométricamente el terreno generando espacios adyacentes al espacio central. Además, este emplazamiento busca romper la lógica paralela a los bordes de la manzana, dotando el espacio público de un lenguaje dinámico. Segundo, el desarrollo de un elemento volumétrico basado en el emplazamiento propuesto, el cual se configura como un elemento continuo que permita separar el espacio destinado a la maniobra de los buses y circulación del espacio público físicamente, albergando este los puntos de detención para los buses por un lado y por el otro los espacios de espera, comerciales y de circulación. Tercero, la proyección de elementos volumétricos siguiendo la continuidad establecida para el volumen principal, con el fin de adentrarse en el espacio marino, actuando de embarcaderos permitiendo una conexión directa con el tránsito naval y terrestre. Cuarto, el desarrollo de áreas verdes adyacentes al volumen principal, siguiendo un patrón basado en diagonales establecidas por el volumen principal. Y quinto, la generación de paños verdes adyacentes al volumen principal y emplazados en espacio público, permitiendo una mitigación acústica y ambiental del tránsito de buses, además de permitir áreas verdes de estancia y de sombra. Consecuentemente, se plantea una imagen objetivo de la propuesta, basada en los objetivos y estrategias de diseño. Así, la propuesta contempla el desarrollo de un volumen continuo en el centro de la manzana con proyecciones lineales hacia los bordes del borde costero, las cuales sirven de embarcaderos que conectan con el cuerpo principal de esta. Además, se configuran espacios públicos circundantes que actúan como núcleos de esparcimiento y como plaza de acceso al recinto principal. Paralelamente, en el espacio interior del volumen continuo, se establece el patio de maniobras de los buses junto con los andenes de embarque. Finalmente, en las inmediaciones del cuerpo principal de la propuesta, se desarrollan cordones vegetales que permiten generar áreas verdes, áreas de esparcimiento público, y pretenden mitigar el impacto acústico y ambiental tanto del patio de maniobras como del tránsito de vehículos. Así, el planteamiento programático de la propuesta se gesta en torno a cuatro macroprogramas, el de rodoviario, embarcadero, espacio público y paseo comercial urbano. Así, para el caso del macroprograma de rodoviario, se contempla un espacio interior en el primer nivel de la propuesta, hacia el interior del elemento el cual actuará de andén de embarque y espacio de espera cubierto. También, dentro de este macroprograma, se ubica la estación de boletería repartida a lo largo de la circunferencia de la propuesta y del hall central del edificio, donde, en la parte central del semianillo del edificio, se ubica el patio de maniobras para los buses, como programa funcional. Pasando al marco del macroprograma de embarcadero, este se proyecta como pasarelas techadas desde el segundo nivel de la terminal, emergentes de ambos extremos de la propuesta, hacia el entorno litoral, donde este tendrá destinado el segundo nivel del edificio principal como un espacio comercial y de espera, además de albergar los núcleos de servicios, donde estos muelles que se proyectan desde el edificio principal tienen capacidad para dos embarcaciones grandes cada uno, o cuatro embarcaciones de mediana envergadura. Siguiendo con el marco del programa de espacio público, este se divide en tres áreas, una al oriente del edificio, la cual actuará como plaza de acceso y espacio de mitigación acústico, la otra al poniente de este volumen, la cual actúa como un parque urbano, y un espacio multifuncional, y la última ubicada al sur, en el paño que comprende el emplazamiento de la costanera, la cual se configura como un paseo urbano, y un espacio de mitigación ambiental. Finalmente, el último macro programa comparte el espacio que da hacia los parques urbanos del Seminillo, que conforman el proyecto generando un paseo comercial techado. Esta ha sido la presentación, muchas gracias por su atención.